Sí hay que meternos a politizarla hasta eso, pero no creo que politizarla sea cambiar palabras. No, exacto. Hay que cuestionarla y hay que preguntarle cosas y hay que confrontarla. Todo eso me parece válido, perfectamente entendible, pero de ahí a modificarla, eso ya es terrible. Y yo estoy hablando con Adriana, que socializa la literatura en su podcast. Sí, sí, exacto. O sea, ¿desde ahí cómo lo ves? Pues también siento que es mi trinchera para que la gente siga leyendo y que entienda que lo que lee es un pedacito de realidad, que no es necesariamente algo que le va a suceder o que está en peligro o que le va a meter ideas. No, no, eso puede ser entretenimiento o puede ser también para aprender. De nuevo, depende del criterio. Ya si quieren, si algo les parece totalmente inenarrable, pues que pongan ahí un disclaimer, que digan, a ver, como un prólogo, ¿no? Este libro, pues fue escrito en tal época que me sigue pareciendo ridículo, pero al menos le estarían explicando a los nuevos lectores, pues las ondas de este siglo, ¿no? Que está medio pirado. Yo creo que la alternativa podría ser poner un pie de página. Pues sí. Un epílogo, un prefacio que ahí diga, oigan, estas obras no necesitarías contextualizarlas, porque bla, 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 bla. Pero cambiar la palabra per se se me hace como muy... No, por ahí.